Amigos, hemos vuelto a la transmisión, estamos aquí en Avenida Independencia, donde ya está a punto de iniciar el tercer Gran Papáqui. Recordemos que traemos madrina de lujo, que ya la tuvimos hace rato, en lo que fue una rueda de prensa para todos los medios. Os vamos a dejar con las imágenes para que disfruten ese tercer Gran Papáqui del Carnaval de Veracruz 2020. Con toda la gente animada, esperando, recuerden que estamos en vivo, para ubicar Tejarocho, señores, presentes como siempre en los mejores eventos. Agradecemos todas las facilidades que nos da el Ayuntamiento de Veracruz, el Comité de Carnaval. Agradecemos todas las facilidades que nos da Seguridad Pública también, por estar siempre aquí presentes. Pues nos vamos a dejar, esto ya está iniciando, para que le entiendan las imágenes que tenemos ahorita para todos ustedes. Quienes no pudieron venir, pues ya saben por dónde lo pueden ver. Estamos aquí presentes, chavos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, casi noche, ya estamos de verdad con este tercer Gran Papáqui, ya a punto de pasar en esta gran avenida de Independencia. Ubícate, Jarocho, como siempre, en los mejores eventos y ya estamos casi, casi listos. Miren, nada más las toma por ahí. Esto ya está a punto, a punto, a punto de comenzar este Gran Tercer Papáqui, previo a este Carnaval 2020 que va a estar, créanme, de película. Por supuesto, Ubícate, Jarocho, trae las imágenes para todos ustedes, para todos aquellos que están trabajando, a todos aquellos que están en la casa, en la oficina. Donde sea que estén ustedes, estas imágenes llegan con mucho cariño para todos ustedes. Así que, que disfruten este Gran Tercer Papáqui Pre-Carnaval. Pues ya se escuchan las sirenas, avanza cada vez más. Ya huele a carnaval, como dicen muchos por ahí. Para toda la gente que viene de fuera, los estamos invitando del 19 al 25 de febrero, al Carnaval de Veracruz. Y hagan sus reservaciones en sus hoteles. Quédense en la playa, en el parque, en el tranvía, donde quieran. Pero vengan al Carnaval. No se pueden perder esta gran fiesta jarocha que tenemos para todos ustedes. Un saludo a Juan Pablo y a Gaby, que están viendo la transmisión. Gracias por estar con todos vosotros. En un domingo familiar, un domingo de diversión. Un domingo de mucha rumba para todos. Ya que es puente. Unas chelas hoy y mañana amanecen tranquilitos. No hay escuela, no hay trabajo. Bueno, para algunos, no para todos, ¿verdad? Pero pues, también recordarles que Iván Montero estuvo con nosotros. El papá aquí, ya lo pueden ver. Las sirenas. Vamos a dejarlos con la transmisión. Deléitense. Para los que no puedan venir, una probadita de lo que va a ser el Carnaval de Veracruz. Para que no se lo pierdan, recuerden, del 19 al 25 de febrero. ¿Y quieres entrar y te vamos? ¿Y quieres entrar? ¿Y quieres entrar y te vamos? 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos? Hayas, hayas veo una cosa. ¡Gracias! 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 ¡Que comience el avance! ¡Gracias! 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 Tenemos un lleno total en la Avenida Independencia Sabemos que no pudiste venir Saludos a nuestros amigos que nos están informando que no pudieron venir Pero pues bueno, para eso está la transmisión de Ubicarte Jarocho Para que no te pierdas este tipo de eventos Donde nosotros siempre estamos presentes Estamos con ustedes Tratamos de hacer las mejores tomas Vamos a dejarlos para que deleiten un poquito Baile tradicional Garocho de corazón Dice que no se siente, cielito, lirito, la despedida Dice que no se siente, cielito, lirito, la despedida Dice que no se siente, cielito, lirito, la despedida Decide no, que guste tu saco Si tú no te lo pones, me lo voy a poner yo Saca tu puta, cielito, lirito, y me lo saca alto Que si tú tienes miedo, cielito, lirito, ya estoy temblando Saca tu puta, cielito, lirito, y me lo saca alto Que si tú tienes miedo, cielito, lirito, ya estoy temblando Bueno, aquí tienen un poquito lo que es este ballet folclórico Veracruzales los dejo Ya estamos viendo un poquito lo que es el ballet de Veracruz Tradiciones de México Algo de verdad que, bueno, perdura nuestra tradición veracruzana Y miren nada más, que bonito Y como nos deleita este gran baile de folclor De ballet de Veracruz, Tradiciones de México Y ya estáis viendo unículo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.